Hola, me llamo Isma, cobro 430 euros de ayuda, somos tres en casa y he recibido la llamada en mi trabajo social diciéndome que no tengo derecho a la ayuda porque no se ha modificado mi estado, digamos mi situación por el tema del coronavirus y entonces pues quisiera saber si se puede con 430 pagar luz, agua y comer tres personas, no lo veo normal, pero bueno, a ver si eso no es estar afectado por el coronavirus. Hola, soy Sara, me dirijo al señor alcalde porque las ayudas de asuntos sociales no han llegado, entonces yo le quiero preguntar a usted que cuando van a llegar, que como con mi familia y mis hijos. Hola, soy Juani, me dirijo al alcalde de Cádiz, era para decirle que ni la asociación de la mujer ni los asuntos sociales se ponen en contacto conmigo para darme la ayuda social y yo querría hacerle una pregunta al señor alcalde, ¿cómo comen mis hijos? Porque es que no lo estoy entendiendo. Hola, buenas tardes, soy Luis y aquí estamos. Buenas tardes, señor alcalde. ¿A que su hijo come? Pues los míos también tienen que comer, ¿sabes? Y si la ayuda de la asistenta no viene como que yo a mis hijos no le puedo dar de comer. No estamos atendidas ni mucho menos ni estamos recibiendo ningún tipo de ayuda. Muchas gracias y un saludo, pero no seáis más mentirosos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matilde y no he recibido ninguna ayuda por parte de la asistenta social de Asuntos Sociales ni de la Fundación de la Mujer. Y les quiero preguntar al señor alcalde que cómo comen mi hijo si no puedo salir a la calle ni puedo hacer nada. Hola, buenos días. Soy Paola y me quiero dirigir al señor alcalde. Le comunico que ni el centro de la Fundación de la Mujer ni Asuntos Sociales me ha pagado el dinero del comedor de mis hijos. Entonces le pregunto yo al señor alcalde y le digo que qué hacemos con nuestros hijos, que si los llevamos a tu casa a comer. O si no, paga ya. Hola, soy Pilar. Hablo para decir que de la Fundación de la Mujer y de Asuntos Sociales no he recibido nada. Y quería decirle a nuestro alcalde que si él come todos los días, mis hijos también tienen que comer todos los días. Que aceleren las ayudas, por favor. Gracias por ver el video.